La otra cara del amor La conocí contigo Perdí la fe y el valor Pues me encontraba herido Contigo comencé a sentir Un sentimiento extraño Era el verdadero amor Que tanto había esperado Eres tú, amor La piel compañera La que calma mis penas Y me hace feliz Eres tú, amor ¿Quién más me ha querido Sin importar de fracasar Juntos hasta el final Contigo pude aprender Olvidaré Olvidaré el pasado A no sentir tanto rencor A perdonar que me hizo daño Eres tú, amor Eres tú, amor Amor ¿Quién más me ha querido Sin importar de fracasar Juntos hasta el final? ¿Quién más me ha querido ¿Quién más me ha querido? 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 Gracias.